muy buenas a todos muy buenas a todas qué tal estáis bienvenido de vuelta al canal y bienvenido de vuelta a original y gratis para hoy steam nos regala de this land tip de definitiva edición vale tenemos este juegazo lo tenemos hasta el día de mañana a las 5 de la tarde aproximadamente vale así que daos prisa para canjear lo vale ya sabéis que los dos pasos como siempre son crear una cuenta de steam vale y tener instalado steam en el pc que lo podéis instalar aquí arriba en este botón que pone instalar steam y donde veis mi logo ahí podéis crear la cuenta vale sabéis que tenéis el enlace en la descripción que simplemente con pinchar os deja en esta página cuando tengamos esos dos requisitos aquí pone consigue de tristán tal y cual y aquí 100% de descuento vale este juego estaba 19,99 va a costar 0 euros y le damos al botón de añadir a la cuenta vale le vamos a dar y tan fácil y sencillo que hemos registrado este juego en nuestra biblioteca de steam así de fácil vale chicos y bueno ya sabéis chicos que si os gustan esta clase de vídeo revienten el like suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un beso un abrazo y chao gente es puro esfuerzo trabajo lucha y pasión atacante en rocket like asesino en overwatch te adelanta con el coche need for speed underground y si va de crear matos también trae heartstone y es que no tiene fin prototax is the king his pure skill for the entire family do you want to meet it brother starts nothing prepare everyone to meet i can fly like a bear